...que está del otro lado. Estamos con los chicos de Un Techo para mi País, o mejor dicho, Techo, que están celebrando el primer día de colecta nacional que están teniendo. Bienvenidos muchachos, me encuentro con... Esa es la alegría que se va a estar viviendo en las calles. Y bueno, me encuentro con Ana Tomás, ella es directora ejecutiva de Un Techo para mi País, y también con Roxana Sequeira, ella es la encargada de la colecta. Bienvenidas a las dos a la Sol, ¿cómo están? Muchas gracias, ¿vale? Todo bien aquí, animadas, y felices de que ya estamos en la colecta finalmente. Tengo, bueno, tengo muchas preguntas sobre lo que ha sido esta colecta. Ya sabemos que desde inicios de agosto iniciaron con esta pequeña campaña, o mejor dicho, una gran campaña que han estado haciendo, y el eslogan, el asentamiento existe, ignorar no resuelve. ¿Por qué están utilizando estas frases? Bueno, nosotros estamos utilizando estas frases durante este mes de campaña institucional para hacer un llamado a la sociedad nicaragüense a reflexionar sobre cómo nos hemos acostumbrado, a convivir con la pobreza, con los asentamientos. Nosotros somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, y eso, digamos, de alguna manera nos ha acostumbrado a la idea de tener que estar, de vivir y convivir con la pobreza todos los días. Entonces, es un llamado a reflexionar sobre eso, por qué hemos aceptado esto, y sobre todo invitar a que cambiemos esta realidad, a que trabajemos todos juntos por construir una Nicaragua que no tenga asentamientos, por construir una Nicaragua más justa, por construir una Nicaragua donde no haya pobreza. Hoy es el Día de la Colecta, hoy y mañana son los dos grandes días, por decirlo así, que ustedes están teniendo en el año, pero sí sabemos que han tenido una serie de actividades durante todo el mes de agosto que han sido relacionados con la colecta, ¿no? Como una campaña de expectativa. ¿Cuáles son las actividades que han realizado? Bueno, durante este mes estuvimos, bueno, primero dimos inicio a la campaña con una exposición fotográfica donde invitamos a seis amigos fotógrafos del techo, donde estos fotógrafos fueron a seis asentamientos donde nosotros estamos trabajando a plasmar mediante el arte, digamos, de la fotografía, la realidad de los asentamientos, a, digamos, de traerle a la sociedad un poco lo que se vive en los asentamientos para que la sociedad diga, bueno, esto es parte de mi vida y que nosotros vayamos hacia los asentamientos después, nos hagamos responsables de esto que nos incumbe a todos. La exposición fotográfica es una exposición itinerante que estuvo a principio en la Alianza Francesa, luego en el Instituto Nacional de Historia de Nicaragua y Centroamérica en la UCA, luego en la Galería Arte Bello, y hoy actualmente está en León, en el Bistro de la Alianza Francesa y regresa la próxima semana a la Biblioteca Alemana. Luego, bueno, esta exposición, la verdad es que ha tenido un buen recibimiento y una buena recepción, ha sido yo creo que la actividad que más ha gustado a todo el mundo porque además de ser artística ha plasmado bien el mensaje que nosotros queremos transmitir, pues que los asentamientos existen. Luego tuvimos una actividad que se llamó Un Gol por un Techo, que la hicimos también en León y en Managua. En León estuvo el viernes 17 de agosto y son torneos relámpagos en los cuales estuvieron dos equipos en León y ocho equipos acá haciendo como diferentes juegos a partir de como cuarto de final con la intención también de crear un espacio inclusivo de diversión donde tuvimos equipos de los asentamientos, equipos de las empresas, equipos de voluntarios y que estuvieron jugando así todo el día para crear ese espacio porque desgraciadamente yo creo que nosotros creemos que en esta ciudad todavía no tenemos esos espacios donde se encuentran todos los actores y todos los sectores de nuestra sociedad. Entonces era un poco eso, como motivar a que se generara un espacio de esos. Bueno, Roxana, quisiera que me comentaras también un poco de lo que está haciendo la colecta. ¿En qué lugares se va a estar recolectando de Nicaragua? Bueno, la colecta se está haciendo jueves y viernes en Managua, León y Chinandeja. Son dos mil voluntarios los que se están movilizando en 100 puntos divididos en estos tres departamentos y nuestra meta es recaudar un millón de Córdoba. Un millón de Córdoba hace muchísima plata y muchísimas de las personas que van a donar, ya sean donantes pequeños o sea como también los donantes grandes y hasta las personas que tal vez no tienen la oportunidad de donar. ¿Quieren saber para qué va todo ese dinero? Sí, este dinero va para las construcciones de octubre. Son 60 viviendas, de las cuales 30 van a ir gracias a lo que se recaude en la colecta. ¿Cuántas viviendas se han construido hasta el día de hoy? Ya sabemos que, bueno, Un Techo para mi País inició en el 2008 acá en Nicaragua. ¿Cuántas viviendas llevan hasta hoy? 920 viviendas construidas. 920 viviendas. ¿Y a dónde se van a construir las viviendas en octubre? Se van a construir en Managua, en Tipitapa, en Nandaime y en Chinandeja. ¿Es primera vez que hacen colectas en Occidente? No, es segundo año que hacemos colecta en Chinandeja y en León. Bueno, muchísimas gracias muchachos, de verdad estoy muy contenta que estén por acá. Les deseo la mejor de las suertes. Y una pregunta, mañana, ¿cómo cierra la actividad de la colecta? Bueno, hoy y mañana son lo mismo, ¿no? Van a estar en las calles pidiendo y es más o menos la misma dinámica del día de hoy. ¿Pero van a tener algún cierre? Sí, nosotros, bueno, estos dos días estamos dándole todo el esfuerzo a las calles y mañana a partir de las 7 nosotros vamos a tener el cierre de colecta con todos los voluntarios que se sumaron a las 7pm en la UCA. Entonces vamos a hacer un evento donde va a participar como músico invitado Mili Mayuk y vamos a tener así diversas actividades. Van a presentarse los patrocinadores también a dar el cheque gigante del patrocinio de esta campaña. Pero bueno, yo solo quería recordar, invitarlos a todos a que aporten, a que aporten desde como puedan, que se sumen, que todos sumen y que al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es que todo el mundo se interese, que todo el mundo quiera aportar, que todo el mundo quiera trabajar en conjunto con las comunidades de nuestro país. Bueno, como dice el eslogan de Un Techo para mi País, el asentamiento existe, así que no podemos simplemente ponernos una venda en los ojos y obviar todas las cosas que están pasando en nuestro país. De verdad les agradezco y estoy muy orgullosa de ustedes como jóvenes voluntarios y a todas las personas que están en las calles. Muchísimo ánimo y recuerden ir a donar, ¿verdad muchachos? Muchas gracias.